Cuando se habla de justicia juvenil, generalmente a nivel mundial, se entiende la justicia penal juvenil. Es interesante cómo los datos pueden mostrar que la atención de los actos internacionales de las Naciones Unidas y también de las organizaciones europeas, como por ejemplo el Consejo de Europa y la Unión Europea, focalizaron su atención sobre la justicia penal juvenil, sobre todo en los últimos 20 o 30 años, con un montón de actos internacionales. De verdad, algunos de estos no son vinculantes, como por ejemplo lo es la convención, la CDN, la Convención de Derechos del Niño. Y es también interesante cómo la atención se focalizó sobre esta temática, sin embargo, es una temática que va a tocar solamente un número muy pequeño de la población de menores mundial. Pero tiene una razón, porque está claro, una intervención en la justicia penal juvenil rápida, con la implementación de medidas alternativas, permite también reducir los gastos de recursos humanos y económicos financieros en caso de intervención, por ejemplo, de un adulto que comite un delito, una infracción penal. Y por esta razón es fundamental trabajar en este ámbito con rapididad también. ¡Gracias!